A la santa de mi madre le dedico mi cantar un suspiro de mi pechillo que hasta el cielo ha de llegar hacia ti madre querida va volando mi oración es un rezo que en el aire, es un rezo que en el aire para ti se hace canción Madrecita de mi alma para siempre te perdí pero nadie tu recuerdo lo podrá arrancar de mi he querido a mil mujeres y otras tantas olvidé pero a ti madre querida, pero a ti madre querida yo jamás te olvidaré He querido a mil mujeres y otras tantas olvidé pero a ti madre querida, pero a ti madre querida yo jamás te olvidaré yo jamás te olvidaré yo jamás te olvidaré yo jamás te olvidaré